¡Oregón Televisión presenta... ¡Robocop! Bueno, Murphy, y hasta esta columna es tu zona. Mis calles empiezan a partir de ahí. Y el trabajo es sencillo. Tienes que comprobar que en los coches llevan visible el ticket de parking y... Luis, te recuerdo que vengo de una ciudad donde también hay zona azul. Sé de qué va todo esto. Aquí es diferente, Murphy. Desde hace unos cuantos años, el alcalde Belloc ha extendido la zona azul a todas las calles, rotondas y avenidas de la ciudad. E incluso a los garajes privados de las casas. A parques donde a parques. Tienes que pagar. Vaya, qué morro, ¿no? Es una exageración. ¿Exageración? No te has leído el reglamento, ¿verdad? Si un coche se pasa de la hora, multa. Si tiene un faro roto, multa. Si tiene baja la presión de las ruedas, multa. Si no te gusta el color de su coche, multa. Vaya, es multar por cualquier cosa. ¿Y por qué? Nadie lo sabe. Bueno, pensemos que el dinero de nuestros impuestos se invertirá en mejoras para la ciudad. Sí, pero por lava. Se están gastando dinero en tontadas. Todo el mundo piensa que el alcalde Belloc se ha vuelto majareta. Cada año monta seis o siete expos. Mira, 19 torres del agua. El río está cubierto por 27 pabellones puente que nadie sabe para qué sirven. Y la ciudad entera está rodeada de recintos post-expo abandonados. Joder. Mira, a este le hemos puesto una multa porque ha pasado diez minutos de la hora. Pero ¿sabes una cosa, Luis? Que le voy a quitar la multa y voy a echar tres euros en la maquineta. Pensabas que no te estaba viendo, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que quieres, muchachote? ¿Arruinar el ayuntamiento? Jerónimo, creo que tengo un voluntario para nuestro proyecto secreto. ¡Murphy! 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 ¡Murphy!